Vamos para el Superclásico. Graname Troncero ya está muy bien y compartiendo con todos ustedes. Rosario, Central y River. Y el que se viene para acá es Mercado. El que ya presionaba era el zurdo José Luis Fernández. Ahí detrás el defensivo. Corresponde al club atlético River Play. El otro día, digo, la torre marcaba. Como Central trata de recuperar inmediatamente la pelota una vez que la pierde. Como se inyecta el equipo. Ahí tiro de esquina. Corresponde a River Play. Le va a pegar a esa pelota al Pitti Martínez. Está Mercado, está Maidana, está Alario. Le va a pegar un zurdo. El centro viene contra Alari. ¡Alario! ¡Gol! 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 ¡De River, señores! ¡El flaco Alario! ¡Sí, señores! ¡El flaco Alario está en el área! Y a los seis minutos del primer tiempo es gol de River. De cabeza gana el equipo de Gallardo. River aquí en Rosario 1. Rosario Central 0. Vamos a ver. El centro que se va abriendo. El cabezazo dio la sensación que el arquero podía haber hecho mucho más. Cabezazo de pica al piso. Sin embargo, la esquina viene. Un cabezazo con la parte derecha. Con el parietal derecho. Le gana arriba. Lo asalta antes que la rondo. Y es muy bueno. Es muy bueno el cabezazo de Alario. Le pegaba esa pelota a García. La peinaba Herrera. Aquí se viene la rondo. Se viene Herrera. Se viene Herrera. Se viene Herrera. Se viene Herrera. Herrera, 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 Herrera. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! 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 El Rosario Central. ¡Sí es! ¡Es Germán Herrera! No sé qué protesta Barobeiro y todo River Señoras y señores, ahora Ahora aquí el Rosario En un partidazo Central y River igualan 1 a 1 Reclamaba un brazo Aquí, envío largo Allí la peinan, ahí no, no hay nada Absolutamente nada, excelente la ronda Estupendo la ronda porque juntó A dos defensores En el giro ya visualizó A Rena que venía empujando desde atrás Corriendo desde atrás Allí, el pase ya se la lleva Y ataca directamente a Barobeiro No llegan los ajustes y la definición es perfecta La ronda viene al centro Y el que sale es Barobeiro Mercado Pinola Bata, Baré, Budez Pinola, ah, la robaba Bata, Baré, Budez Quedó para qué, para Alario Alario no tiene ángulo, Alario entregó para Mora, 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 Mora Cantalo, 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 Cantalo Goooooooool Goooooool 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 De River Sí señor, Mora No ni no ni para quién Ahora, ahora River le está ganando a Rosario Central 2 a 1 28 minutos de este primer tiempo Mora y el gol de River hablemos de efectividad y no la que era todo seguridad hasta ese momento no hay posición adelantada va a presionar Viudés lo hace equivocar y después Alario hace algo magistral no se apura, no tiene al arco como obsesión sino elige en el menú que eran dos, había dos posibilidades en el menú el arco o el centro atrás y eligió dejar a su compañero Mora que después define de forma magistral cruzada una jugada que empezó por un robo y el esfuerzo de Viudés Corner para River en el área está Maidán al centro viene al primer palo, la busca Maidán al rebote para quien le quedó, para Mora quedó un hombre de central tirado, Espinola Espinola está en el área, River tira al centro la busca para acá Alario, que lío se arma si termina en gol gol ¡Gol! 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 River se quiere morir la ronda Pinola estaba en el piso Pinola un centro y es en contra a los 18 minutos señores del segundo tiempo River sí, River 3 Rosario central 1 Nadie se quejó el rechazo de Pinola incompleto la devuelve no hay posicionada justamente porque Pinola habilita después como se quiere reivindicar ya viene el cabezazo de Alario acá un especialista le gana viene retrocediendo Musto entonces Alario allí desde atrás va y ataca la pelota y la fatalidad la fatalidad le ha salido todo a River todo una noche hasta ahora redonda en cuanto a la efectividad a la contundencia Lo Celso viene al centro para que la peinen ¡Gol! ¡Gol! ¡La ronda! ¡Gol! 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 De Rosario central ahora la ronda señoras y señores en 30 minutos del segundo tiempo descuenta el canalla nos quedan 15 minutos electrizantes una venganza personal por lo que había pasado el centro de Lo Celso nutrido grupo de jugadores allí la ve un toque le pone las manos en la espalda lo deja a Domingo fuera de juego no lo deja reaccionar y el giro en el cuello para poner un descuento la pide Herrera viene al centro para Donati si la baja atención arriba Donati la bajó la ronda ¡Gol! 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 Señoras y señores un final incierto un partido memorable lo empató central lo empató la ronda ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué noche la de la ronda además! ¡Qué resultado le dio el movimiento de Donati porque va hacia él la pelota supera Maidana Donati gana arriba fíjense un jugador de River donde cae la pelota allí que es Mamana se pasa, el lateral izquierdo que es Banjioni, no ataca el lugar no ataca a la rondo no va a buscar a la rondo y la rondo, un cabezazo, un gran cabezazo arriba pone el empate me pegó Barovero, a buscar la pelota Barzura, 3 a 3 el partido Banjioni que para mí está lesionado a buscar la pelota, va Domingo, señores y le quedan segundos al partido, segundos al partido y mete Domingo, entraba Domingo y pierde Domingo, falta contra Domingo y creo que River si tiene tiempo la tira al área, tiro libre para River prendete al 13, ya se viene MDQ final tremendo tenemos en Rosario, señoras y señores final del partido final del encuentro un partido tremendo sobre el final parecía que lo tenía River en el puño, se lo impactó central, señores, 3 a 3 aquí en Arroyito